Buenas tardes, muchas gracias por darnos la entrevista. Usted es un notario reconocido aquí en la ciudad de Acapulco y pues de alguna forma participó en la construcción de esta gran ciudad que ahorita es de millón y medio, pero muy importante a nivel mundial. Estamos viendo que actualmente preside un Consejo de Seguridad. Para no tomar la entrevista, su nombre y cargo. Yocho Jiménez, del Consejo Ciudadano de Seguridad y Desarrollo Colónico, Estado de Guerrero. Señor, pues la pregunta obligada es que estamos hablando de los municipios. ¿Qué oportunidad hay de ayudar a estos municipios para que queden integrados al trabajo que ustedes vienen haciendo día con día? Mira, el gobierno de la República tiene un programa muy importante a través del Instituto Nacional de Apoyo de la Federación a los Estados y los Municipios, el cual es director, el señor liciado, el doctor Junto. No hay director, él es el director general. En el caso de la presidencia municipal de Acapulco se le armó un programa previo a retomar a la protesta como presidente municipal para ya arrancar los proyectos programas de desarrollo de todas las áreas de la constitución pública estatal y municipal para poder desenvolverse con una gran seguridad y con proyectos que adicionalmente a los que ya traen el presupuesto convencional se le agregan al valor de la ciudad del activo de la ciudad. Señor, acaba de salir del gobernador Rogelio Ortega, pero hay que recordar que tuvo un gran apoyo. Yo me acuerdo que participé en varias reuniones de empresarios con gobernación y se estuvo mandando, no sé, 700 millones de pesos para hablar con los líderes, pero ustedes estuvieron apoyando el trabajo del gobernador, sí lo resolvió, pero fue con el dinero de los empresarios y con el dinero que se costionó a nivel presidencia y el gobernador recibió su apoyo. Sí, obviamente, el gobernador de la República no se olvida, atiende al gobernador en turno y en función de su capacidad de desarrollo y de optimización de los recursos y con manejo transparente de ellos, les va enviando, acuérdate del programa de Ingrid y Manuel, en el que la economía de Guerrero creció 6.5%, eso quiere decir que el gobierno de la Federación mandó 40.000 millones de pesos, pero los aplicaron a través de las dependencias federales en beneficio de la inversión en el mosaico del Estado Federal, por ello hay que estar siempre agradecidos por el Presidente de la República, nos manda seguridad por parte de la Federación, a través de la Defensa, a través de la Secretaría de Marín, a través de la Comunidad Federal, quien les viene a darles una nueva cultura, a la Policía de la Fuerza Estatal, que ya lo está haciendo muy bien y ahora tenemos que permear el todo a los municipios. Por ello, si ayudamos cada quien, adoptamos un municipio con esa gran capacidad de promoción que tengamos cada uno de los hombres que algo hacen en el país, que son guerrerenses, que quieren a Guerrero, podríamos hacer un excelente acelerado desarrollo del Estado Guerrero. Yo te quiero agradecer, tengo que retirarme. Muchísimas gracias, notario, por esta atención. Pero no nos habló del Plan Nuevo Guerrero. Viene el Plan Nuevo Guerrero coordinado a través de este hombre, con Antonio Smith, que tiene una gran sensibilidad. Ahora para la sociedad, como lo hizo muy bien en la Secretaría de Exteriores, y lo hizo perfecto en la Secretaría de Hacienda. Ya que siéramos muchos con Antonio Smith y que hoy nos vienen a ayudar en el plan de la Secretaría de Exteriores. Muchas gracias, señor. Y muchísimas gracias porque hay que reconocer el trabajo que usted hizo en el momento que hubo las reuniones con Gobernación, con los empresarios, y cuando estaban bloqueadas las carreteras. Es un gran trabajo. Sí, estamos haciendo. Consejo no para, está constantemente trabajando. Las 24 horas del día. Muchas gracias.